Entrevista a Fenevisión, líder en opinión por tu canal independiente, Fenevisión. ¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista a Fenevisión. Recuerden que ustedes también pueden participar enviando sus preguntas con la etiqueta Entrevista. Está aquí en el estudio, tal cual como lo anunciamos, José Manuel Olivares, él es diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la unidad, que siempre lo vemos muy atento abordando temas de la medicina. El día de hoy estaba abierto el debate en el cual el diputado Américo de Gracia exponía los casos de difteria y de malaria en el estado de Bolívar. Y usted también formalizaba una denuncia de 17 muertes por esta epidemia que ya se había considerado erradicada en Venezuela. No había brotes de esta epidemia desde hace muchísimos años. Teníamos como referencia, y lo estábamos conversando antes, la epidemia en los 90 en Rusia. Y nuevamente acá, ¿qué se puede interpretar de esta situación y cómo el estado puede tener políticas públicas orientadas a este tema de salud? Mire, primero, la alerta que hay que hacer por una enfermedad tan grave como esta, una enfermedad erradicada hace 24 años en nuestro país. Hace 24 años que no veíamos una enfermedad. Un médico joven como yo jamás ha visto un caso de difteria porque hace 24 años que no se veían en Venezuela. En este momento, 17 fallecidos en el estado de Bolívar, 12 en el municipio Sifonte y 5 en el municipio Caroní. ¿Cuál es el problema de esta enfermedad? Su alto potencial de transmisión. Es una enfermedad que se transmite persona a persona. ¿Cómo funciona el contagio de esta epidemia? Esto es una bacteria que da como asintomatología, fiebre, malestar general y sobre todo una amigdalitis muy severa que produce una pseudomembrana. Esta enfermedad tiene un 50% de mortalidad si no es tratada y un 10% si es tratada. Es decir, de cada 10 pacientes pueden fallecer 5 si no lo tratamos. El tratamiento que no hay en este momento en el estado de Bolívar es penicilina y eritromicina. No hay en este momento cómo tratar a los pacientes, además de la toxina que hay que colocar a los pacientes, lo cual es mucho más vulnerable a la población del estado de Bolívar. Además de esto, la transmisión es persona a persona. Pero como si no fuera suficiente, cualquier portador de la bacteria, aunque no la padezca o la padezca, dura dos semanas transmitiendo la enfermedad. O sea, puede ser un portador pasivo. Puede ser un portador pasivo. Asintomático. Asintomático, que si se encuentra con una población vulnerable porque no tiene niveles correctos de vacunación, que es el origen de todo esto, los niveles de vacunación en Venezuela, que son muy bajos, alrededor del 50%, en los niños se vacuna con la DTP a los 2, 4, 8 meses, un refuerzo a los 18 meses. Eso en Venezuela no se está haciendo cabalmente. Es por esto que vemos este tipo de enfermedades con un alto índice de mortalidad y que además, como tú lo decías, la única experiencia mundial fue en Rusia, del año 90 al 93, más de 150 mil casos y más de 10 mil fallecidos. ¿Qué llama la atención al momento? Y yo lo reconozco con mucha responsabilidad. El gobernador de Bolívar hizo lo correcto, denunció... Están unos operativos, de hecho. Inició unos operativos de vacunación. De vacunación. Lo felicitamos. El gobernador lo ha reconocido. Por estas alturas, el Ministerio de la Salud no ha dicho nada. No ha sacado cerco epidemiológico, no ha identificado los casos contactos, no ha hecho los contactos con familiares, médicos que estuvieron en contacto con los fallecidos y que pueden transmitir la enfermedad. No ha iniciado un protocolo de atención para educar a los médicos, al personal de salud, a la Fuerza Armada, de lo que está pasando. No se han iniciado los protocolos, ni siquiera de reconocer la enfermedad. Y esto viola, Andrina, lo que es la normativa internacional epidemiológica, porque la regla número uno es reconocer la enfermedad, informar a la población, darle tranquilidad al país de lo que está sucediendo, de que el gobierno tiene el control de la enfermedad y está trabajando en ella y hacer la notificación internacional para, bueno, abocarnos todos a un problema como este que se puede salir muy rápido del Estado de Bolívar. Diputado, vale destacar el acto de nobleza del reconocimiento que usted hace al gobernador del Estado de Bolívar, más allá de las diferencias políticas que lo separan, pero para tratar este tema de salud hace falta que se separe todo el mundo de las posturas políticas y de las posturas particulares. Acerca de estas notificaciones que debería haber por parte del Ministerio de Salud de las epidemias que hay en Venezuela y de cómo se están atacando, ¿de qué manera usted considera se están manejando la información que debería conocer al menos el gremio de la salud de la propagación de las enfermedades para poder detenerlas a tiempo? ¿Cómo se está manejando este caso? Andrina, lo cortado no quito lo valiente. Algo fundamental para que este país avance es que nos reconozcamos mutuamente. Yo no quiero irme al gobierno ni quiero que el gobierno se venga a la unidad, pero sí que trabajemos juntos y que entiendan que las diferencias políticas no pueden estar por encima de los problemas de la gente. Y sobre todo cuando el problema se trata de vida o muerte, ¿no? Mi especialidad, yo soy radioterapeuta oncólogo y jamás he visto en mis años de ejercicio un cáncer de derecha o un cáncer de izquierda o un cáncer de mama del PSUV o un cáncer de próstata de la mesa de la unidad. Es simplemente un cáncer que hay que atender. Este gobierno cree que porque calla, oculta la información, por eso hoy queríamos romper el cerco, la alerta, romper el silencio. Creen que porque oculta la información se solucionan las cosas. Nosotros somos el único país del mundo que no tiene boletín epidemiológico. Usted se mete en la página web de cualquier ministerio de salud del mundo y ve cómo se comportan las enfermedades, los brotes conocidos, las enfermedades, el aumento de la enfermedad y eso permite a la población, permite a los médicos planificarse, actuar y prever las situaciones como la que está sucediendo. En este momento Venezuela tiene desde el 2013 que no emite el boletín epidemiológico, no hay información oficial, el gobierno oculta la información y ocurre en crisis como la epidemia que sufrió el Estado Bolívar. Estamos en situación similar con la malaria. Yo quiero mostrarte rápidamente lo que es la situación de malaria en este momento en nuestro país. ¿En función de qué datos se elaboran estas estadísticas si usted dice que no hay una información oficial? Porque la información no es publicada formalmente pero nosotros la obtenemos desde el Ministerio de Salud. Todo esto que voy a mostrarle ahorita, aquí pueden ver desde lo que sería el año 2000 como Venezuela tenía un brote endémico conocido de 25.000 casos a lo que va a ser el cierre del año 2016 con más de 300.000 casos. Un aumento exponencial sostenido de lo que ha sido estos últimos 16 años. Si seguimos avanzando podemos ver que lo que era una enfermedad únicamente del municipio de Sifonte hoy se encuentra en 16 estados del país y en 78 municipios de Venezuela. Lo que es una real alarma... En cuanto a propagación. En cuanto a lo que es la distribución de enfermedad que depende de un vector, de un mosquito, de la E. de J. Imaginemos lo que puede suceder con otra enfermedad como la disteria que es persona a persona. Y por último, la connotación internacional. Nosotros aportamos los 2.000 casos a Brasil, 600 casos a la Guyana y 800 casos a Colombia. Y esta gráfica que es vergonzosa, ustedes ven como todos los países tienen disminución de la malaria, menos Venezuela, que tiene un aumento del 300%. Esto habla de lo que es el fracaso de un modelo de salud, esto habla de lo que es el deterioro de enfermedades de la colonia, de enfermedades de hace 50, 100 años que hoy las vemos rondando por Venezuela. Y el mensaje final, como tú le decías, es que entiendan, que la ministra de Salud entienda que las diferencias políticas no pueden estar por encima de los problemas de la gente. Señora ministra, esta es la invitación número 23 que le hacemos a la Asamblea Nacional para trabajar juntos, que le hacemos en nombre de las sociedades médicas, de la Sociedad Venezolana de Infectología, de Pediatría y de Oncología para que tratemos juntos de solucionar este problema. Estamos hablando de vidas, de sueños, de historias, de mamás, de papás, de tíos, de venezolanos que hoy pierden su vida, que hoy tienen angustia, que hoy nadie le da información y el deber de un Estado es informar, conducir y solucionar los problemas de la gente. Diputado, haciendo una analogía con los referentes médicos que ustedes tienen, un diagnóstico equivocado produce un tratamiento equivocado. Cuando se trata el tema de la salud en Venezuela, hay múltiples interpretaciones, sobre todo cuando se habla del tema de la escasez de medicamentos, de las respuestas oportunas que tienen que haber en los centros de atención pública. ¿Cuál pudiera ser el diagnóstico y el tratamiento adecuado, más allá de lo demagógico, para resolver la crisis en materia de salud? Primero, como tú lo vas a decir, es un diagnóstico acertado reconociendo el problema. Te puedo dar varias cifras aisladas. Nuestro Estado Vargas tiene las cifras más altas de escabiosis o sarna de Venezuela. Hoy hay una escasez de 90% de quimioterapia en el país, Andrina. Hoy mueren nuestras mujeres con cáncer de mama, nuestros niños con leucemia, nuestros abuelos con cáncer de próstata. No tienen cómo tratarse en este momento en Venezuela por una escasez del 90%. Hoy, quien nos vea, no me crean a mí, van a una farmacia, glucofaje, diamicron, medicamentos de la diabetes, de la atención. Hipertensivo. Todos los medicamentos de las convulsiones. Hay una falla real. Si tú no reconoces, mira, tengo un problema, no puedes buscar la solución. Nosotros desde que comenzamos en la asamblea hemos intentado que el gobierno reconozca el problema, que construyamos soluciones juntos. Solución a corto plazo, aceptar la ayuda humanitaria, que la Asamblea Nacional construyó una ley para regular la ayuda humanitaria, que ya la ofreció la ONU, la OMS, la OPS, el gobierno de Chile, el gobierno de Brasil, el gobierno de Colombia, el gobierno de España. O sea, hay un mundo queriendo ayudar. A largo plazo, sin duda alguna, hay que cambiar el modelo y lamentablemente vemos que en Venezuela no se produce nada después de 16 años. Nuestro país, todo es importado para el sector salud. Acabar con el paralelismo de salud y sin duda alguna, entender que las diferencias políticas no pueden estar por encima de los problemas de la gente en un área como salud. Podemos debatir el tema que quieran, muy duro, con nuestras posturas, pero en salud estamos obligados a recordar la esencia de la política. Yo creo que hay más que nunca el país quienes nos gobiernan debe recordar que la política está hecha para ayudar, para servir, para solucionar los problemas a la gente, no para ver quién grita más o quién insulta más. Antes de pasar al tema de la audiencia y bueno, voy a tomar la palabra de debatir otros temas que vayan más allá de la salud. Escuchábamos declaraciones recientes del presidente de la Asamblea Nacional, Ramos Ayub, que decía que la mesa de la unidad democrática no tiene un plan B porque consideran que el referéndum de un revocatorio debería llevarse a cabo este año. Quiero contrastar estas declaraciones con las del gobernador Emiliash, quien decía el día de ayer que el referéndum revocatorio, si se logra recoger el 20% de las firmas, la mesa de la unidad lo que estaría promoviendo es que Diosdado Cabello fuera el presidente de Venezuela, planteándose el escenario de que el referéndum revocatorio fuera en el 2017 y el presidente Nicolás Maduro lo nombrara como vicepresidente. ¿Cree usted que la MUT en este juego político si se llevara a cabo el referéndum revocatorio en el 2017 continuaría adelante y este escenario en el cual el diputado Diosdado Cabello asuma la presidencia sea posible? Mira, yo no conozco los intrígules internos del gobierno nacional, yo no sé si el elegido de Nicolás que inevitablemente va a ser revocado es Diosdado Cabello, nuestro colega parlamentario, si es Padrino López que es como el hombre gran poderoso del gobierno nacional, si sea Aristóbulo Isturi que no sé cómo se sentirá hoy Aristóbulo que todo el mundo quiere samuriarle el cargo para asumir la presidencia de la república. Esos son asuntos del gobierno y ellos que trabajan en ver cómo lo solucionan. Nuestro asunto es el revocatorio este año como lo decía el presidente de la asamblea nacional, como lo decía Enrique Capriles. ¿Cuál es la esencia del revocatorio? Bueno, revocar el hambre, revocar la humillación de los CLAP, revocar la falta de medicinas, revocar que hoy el sueño de un joven en Venezuela es irse del país y no es estudiar en una universidad venezolana, revocar el odio, revocar el insulto. Hoy más que nunca están claras las razones por cual ir al revocatorio. Medidas adversas, condiciones adversas de las rectoras del CNE, pero esto es una lucha de los sueños, de los venezolanos, de cambiar, de revocar todo lo que acabo de decir contra el poder. Esas luchas históricamente siempre la gana el ciudadano, siempre la gana la mayoría. Yo hoy la mayoría le represento a un país que el 80% pide cambio, que el 80% quiere avanzar al referéndum revocatorio, no para llegar al poder, no para ponerse una banda o una camioneta, sino para lograr que Venezuela sea un país de oportunidades, de alegría y de futuro para todos. Diputado, se nos agotó el tiempo. Todas las preguntas de la audiencia, si las pudiéramos compilar en una idea, hay distintas preguntas que nos hacen desde Caracas, Maracay, Barquisimeto, desde el estado Táchira, están redactadas y tienen como foco el desabastecimiento de medicina. Y la pregunta fundamental es qué hacer, a dónde acudir, en la Asamblea Nacional, qué se está haciendo para tratar de dar respuesta. Mira, nuestra Asamblea Nacional ha dado respuesta a lo que su tema de atención social, son totalmente bienvenidos a cosas particulares como programas que se han llevado a cabo por Elida Tentori que reconocemos y son importantes para el país. Nosotros tenemos una fundación, Manos para Vargas, donde hemos ayudado a más de 10 mil personas en toda Venezuela a pelear a la esencia del venezolano. Ese venezolano que yo conocí cuando perdí mi casa en la tragedia del 99, el que te ayudaba, el que te daba agua, el que te daba un pan dulce para que comiera. A pelear a la esencia nuestra, al fondo de nuestra esencia que es servir, que es ayudar, que es ser bueno, que es colaborar. Hoy nos toca vivir eso, pasar esta tempestad para avanzar a una Venezuela de alegría, de prosperidad, de futuro, donde la agenda no sea el odio y el insulto, sino sea los proyectos, los sueños y cómo todos avanzamos en un país de oportunidades. Para finalizar, en materia de abastecimiento de medicinas, ¿cree usted que se ha avanzado en estos últimos meses? ¿Cuál es la expectativa que tiene? No, no ha mejorado. Los números han oscilado entre un desabastecimiento de 75, 85, 89% según sea el medicamento. El gobierno nacional le encanta cacarear mucho cuando llega un contenedor de Omeprazol, por decir algo, pero sin duda que la crisis sigue profundizándose. Va a profundizarse más en lo que es el final de este año e insisto, estamos hablando de sueños, de vidas, de historias, de venezolanos. Seamos conscientes de eso. Hace poco denunciamos la profunda corrupción de un punto de cuenta firmado por Nicolás Maduro y el vicepresidente Reaza donde se robaban y compraban a sobreprecio más de 300 millones de dólares. Es momento de que entendamos que hay puntos donde debemos unirnos y donde debemos tener prioridad en la gente y no en la política. José Manuel Olivares, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la unidad. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Benedición y gracias a ustedes como siempre por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde.